En este caso, vamos a aprender a utilizar las herramientas de IA generativa con Excel. Recuerde que para esto es importante definir un nuevo chat para cada pregunta y no mezclarlas. En este caso, como ya tenemos aquí definido el PROM, recuerde que el PROM tiene cuatro partes, que son definir el rol, como por ejemplo, actúa como un experto en Microsoft Excel con 10 años de experiencia, guiando el uso de la función lógica SI para automatizar decisiones dentro de una hoja de cálculo. Luego es importante definir el objetivo. Por ejemplo, proporcionar una explicación detallada cómo utilizar la función lógica SI en Excel para resolver problemas prácticos. Luego, dar el contexto. Vamos a crear ejemplos que involucren decisiones condicionales basadas en datos. Incluir ejemplos prácticos como calcular si una persona cumple con ciertos requisitos o si una operación de negocio es rentable basados en datos disponibles en una hoja de cálculo. Y luego dar el formato de salido. Como por ejemplo, presenta la información en formato de hoja de cálculo descargable con ejemplos aplicados de la función SI. que puedes personalizar según las necesidades del análisis. Cada contexto que le vas dando, el objetivo, el contexto, el formato, debe estar separado por un punto. Porque recuerde que para poder realizar la IA generativa, divide en pequeñas frases que podrían ser los tokens. Observe el resultado. Este es el resultado que nos dio al colocar ese prompt. Podemos aquí, como ven, descargar el ejemplo de la función SI. Podemos dar un clic y automáticamente ya tenemos aquí un ejemplo que podemos revisar y utilizar para comprender el funcionamiento de la función lógica SI. Con el mismo criterio, nosotros podemos usar otra herramienta, por ejemplo, Gemini, SI, de Google. Entonces aquí podemos colocar lo mismo, el mismo prompt. Mandamos a correr y este sería el resultado. Entonces aquí nos da el ejemplo. Y también observe que nos da la opción de descargar cada parte en una hoja de cálculo. Por ejemplo, para exportar esto a una hoja de cálculo, observe que ya se está creando y allí podemos abrir para resolver. Por otro lado, también podemos usar el navegador Edge, que es propio de Microsoft, y probar con la IA de Copilot. Para esto, de igual forma, colocamos el mismo prompt y allí tenemos. Y mire el resultado. También nos da una explicación bastante clara. Observe cómo tenemos aquí. Y de igual manera me va preguntando si es que nosotros deseamos hacer más actividades con relación a la función SI. Este fue el resultado. Y aquí tenemos la tabla también que podemos descargar como libro de Excel. Y por hoy nos quedamos hasta aquí.